¡Uy, Stephanie! ¿No viste eso que pasó? ¡Sí, fue una luz! ¡Pareció ser un fantasma! ¡Vamos de compras, Aitana! ¡Sí, mamá! Yo saco las cosas, hija. Voy a sacar al perro al parque. ¡Ven! ¡Ven aquí! ¡Ven! ¡No te vayas! ¡Ven aquí! Papi, papi, ¿me cuentas una historia de terror? Va a ser la del Tolón Tolón. Había una vez un hombre que se volvió loco, entonces mató a una vaca y se quedó con su cencerro. Y mataba a gente con el cencerro, les daba un golpe en la cabeza y lo único que alcanzaba a escuchar era Tolón Tolón. ¡Tolón! ¡Aaah! Creo que ella me dio sueño. ¡Es el Tolón Tolón! ¡Ay, que no me... no me... no me... no me... Oye, ¿qué haces ahí? ¡Aaah! ¡Tolón Tolón, ayúdame! ¡Aaah! ¡Aaah! Gracias.